En horas de la madrugada de este lunes la postuladora de la Corte Suprema de Justicia deberá finalizar la elección de 26 participantes de 105 aspirantes a los que entrevistó durante la semana. El proceso que elegirá a los magistrados que guiarán uno de los tres poderes del Estado está en una de sus fases finales. Los comisionados que deben elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden quedarse ya que mañana a las 2 de la tarde deben entregar al Congreso la nómina con 26 participantes. A las 18 horas se registraban 10 propuestas, entre ellos Rogelio Sarceño, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que busca la reelección. Durante los cinco años de gestión, el organismo judicial se dividió en dos grupos. Él perteneció al grupo de los siete. Los seleccionados tienen que tener como mínimo 23 votos a favor de los 33. Durante la actividad se les vio a los comisionados enviando mensajes de texto luego de verificar los nombres en el listado de participantes, así como hablando por teléfono de un mismo celular. Blanca Ida Styling formó parte de la nómina por unanimidad, con 33 votos a favor. La dinámica de votación para elegir a la nómina de participantes fue por la mañana de uno en uno. Luego por la tarde decidieron dar su voto de tres en tres para agilizar el proceso. Otro de los magistrados que busca la reelección es Erick Álvarez, que quedó fuera de la contienda con 18 votos a favor y 15 en contra. Para mañana tienen previsto reunirse en el Paraninfo a partir de las 11 horas, para terminar de firmar las actas y luego partir al legislativo.